En Contraste Cine En tiempo de la revolución, las tropas zapatistas toman la tranquila y conservadora ciudad de Cholula. Mientras confisca los bienes de los ricos del pueblo, el general Reyes se enamora de la bella, rica e indomable Beatriz Peñafiel. Un amor que parece imposible. De Emilio Fernández, Cinema Estelar presenta Enamorada. ¡Gracias!